Decidimos iniciar la medida de fuerza, ya que desde el Ejecutivo Municipal no se se ha oído nuestras peticiones. Nosotros en concreto lo que hoy estamos pidiendo es que hasta el día de la fecha todavía no se abonó el doble salario, la ayuda escolar, el aumento que en su momento, no recuerdo en estos momentos, el número que entregó la provincia, el gobernador, tampoco se ha hecho efectivo en el departamento. Y bueno, nosotros mediante un decreto que hizo el Intendente nos quería dar 150 pesos, del cual nosotros no estamos de acuerdo. Consideramos que es un monto bajo, sabiendo que también los sueldos de los empleados municipales son bastante bajos, la familia municipal tiene que vivir acá con 1.500 pesos y no alcanza, hoy por hoy no alcanza. También dentro de lo que estamos pidiendo y solicitándole al Ejecutivo es que derogar ese decreto de Laguinaldo, en donde se nos pagó una burla de 300 pesos a cada empleado. Acompañado de esto viene Indumentaria, y bueno, viene un montón de cosas que nos han dejado atrás y que ya es hora de decir, acá estamos y tenemos que pelear por lo nuestro, esto ya no da para más. En las reuniones que hemos mantenido con el Ejecutivo, se nos informa que no hay plata, y no hay plata, no hay plata, pero sin embargo, la plata se ve, se entran empleados, entonces yo creo que ya no se trata de plata, se trata de sentarse, de una vez por todas dialogar, de mejorar los sueldos de los empleados, y de una vez por todas trabajar para adelante. ¡Gracias!